A la de tres Vosotros no os agachéis El burjasot Benjamín B Ha ganado 5-0 al final Ha ganado 5-0 al imposibles Tenemos aquí a Edu El goleador con dos goles Edu, ¿cómo has hecho tus goles? Bien ¿Bien los marco yo? ¿Tú cómo los has marcado? Dímelo, ¿no te acuerdas ya? Chutando Y el portero no ha podido pararlo No como nuestro porterazo Robert ¿Grandes paradas hoy o ha sido un partido fácil? Grandes paradas Grandes paradas, estás hecho un lince Te has hecho daño en las manos o algo de tanto despeje No ¿Y quién más ha marcado goles? Dos Pedro, otro gran goleador Nos falta alguien que haya marcado un gol Sí, se ha ido ¿Cómo han sido tus goles? ¿Te acuerdas? Sí, de falta ¿De falta directa? Sí Ah, yo uno que ha centrado él y he mentido Ahora te acuerdas, ¿no? Y otro me la ha centrado el que se ha ido Y le he pegado y... Bueno, pues... Y otro mío El otro La seca de puerta y un típico Y con la izquierda la he metido Se acuerda perfectamente y a ti se te ha olvidado uno Ahora que hay estos dos aquí ¡Hala! La dos de la colleja Ahora que hay estos dos aquí, venga Eh, eh Sí, portaros bien Ahora que hay estos dos aquí Todos juntos quiero el grito de Abad Murchasot A la de tres, ¿vale? Una Dos Y tres Abad Murchasot